Los mejores comentarios del mundo, muchísimas gracias. Estos pueden o no ramificar, aunque en todo caso son unos de los que más llaman la atención, sobre todo si son de aquellos que hay que alzar la mirada para verlos. Son fáciles de distinguir, ya que desde muy jóvenes tienen un crecimiento vertical. Estas plantas son realmente fascinantes, crecen en regiones donde al menos en apariencia no hay apenas agua, y sin embargo pueden superar los 10 metros de altura. Hay muchos tipos de cactus columnares, y en este vídeo te mostramos algunos ejemplos. Tecnicas son de las piñas que se encuentran en la parte superior del mundo. Se despejaré la fuerza y se despejaré en la parte superior del mundo. Tecnicas son de las plantas muy r i que las lágrimas de los niños y a las que mostramos en la parte superior del mundo. Tras montando tu fundación, y a las plantas muy r i que elande san. Y ya está. Y ya está. Y ya está.